Buenos días, hoy día vamos a ver cómo leer archivos pero línea a línea en un programa, en un archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso yo ya tengo un archivo aquí que, como habíamos dicho, tiene que ser archivo de texto, es decir, .txt. Entonces este archivo de texto que se llama ejemplo 2, tiene las palabras 1, 2, 3, 4, es decir, tiene cuatro líneas. Ya está guardado, así que lo puedo usar. De todas maneras, lo voy a guardar de nuevo. Entonces yo quiero leer este archivo ahora y lo primero es, un poco para ser ordenado, digo, coloco la ruta que está en el pendrive, en este caso, en el pendrive D, se llama Miguel Caló, pero bueno, independientemente del nombre, es el D, y en el directorio datos. Entonces, D, dos puntos, slash, datos, slash y cierro de comillas. A continuación digo, ah, open, y lo primero que tengo que colocar es el nombre del archivo que va acá. Pero en este caso el nombre del archivo tiene dos partes. Uno que es la ruta y el nombre del archivo propiamente tal, que en este caso es ejemplo 2.txt. Habíamos visto que lo podíamos, si colocábamos a.read y después colocábamos, perdón, si colocábamos, por ejemplo, b igual a a.read y después colocábamos print b, lo que ocurría que en la variable b quedaba todo el archivo. Ahora, sin embargo, si yo lo quisiera leer línea a línea, la cosa es distinta. Se me complica un poco, pero para eso hay un, en inglés, un read line, que lo que hace es leer una línea. Y leer solo una línea. Una cosa que es muy importante, que quiero mencionar. Si yo abro un archivo, siempre, siempre tengo que cerrarlo. A.close. Esto es como los paréntesis. Si yo abro un archivo, tengo que cerrarlo. Es lo mismo cuando ustedes están trabajando en un archivo en Word, en Excel o en lo que sea. Si no lo cierran al final, o no lo cierran, pueden perder lo que tienen, el trabajo que hayan realizado. Entonces, esto piénsenlo como los paréntesis. Si yo tengo un open, tengo que tener un close. Entonces, fíjense, lo que hago es coloco la ruta, abro el archivo, leo una línea y la imprimo y cierro el archivo. Veamos si esto me funciona. Run, la actualizo acá. Y me dice, fíjense, lo he hecho correr y me muestra uno. Claro, es la primera línea. Pero, ¿cómo yo podría leer las líneas restantes, leerlas todas? Por ejemplo, saber cuántas líneas hay. Ah, entonces lo que podría hacer yo acá es lo siguiente. Después de leer una línea, digo, while b sea distinto de nada. O sea, si lo leo y es distinto, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Contar. Ah, pero tengo que tener un contador. Bien, entonces, c igual cero. Si leo una línea y esa línea es distinta de nada, entonces digo c igual a c más uno. La cuento. En este caso, la voy a imprimir, la voy a mostrar. Y voy a volver a leer la línea de nuevo otra vez. O sea, coloco de nuevo otra vez esta instrucción que está acá. Entonces, fíjense, leo una línea. Si la línea es distinta de nada, entonces la cuento, la imprimo y vuelvo a leer de nuevo. Y después, ya que termino del while, simplemente digo print el archivo tiene, coma, c, coma, líneas. Y, obviamente, siempre tengo que cerrarlo. Lo he hecho a correr. Y dice uno, dos, tres, cuatro. Y el archivo tiene cuatro líneas. Aquí seguramente ustedes notan algo raro. Y ese algo raro es que... Que, si bien es cierto, las líneas están seguidas, aquí se ven saltadas. Y les comento por qué. Lo que ocurre es que aquí hay uno y un cambio de línea. Dos y un cambio de línea. Tres y un cambio de línea. Cuatro y un cambio de línea. Y, sin embargo, acá dice print, imprime B y cambia de línea. Imprime B y cambia de línea. Entonces, hay un doble cambio de línea. Uno, el que existe aquí en el archivo. Y otro, el que está en B. Entonces, para que eso no exista, le coloco en igual, comilla, comilla. Y ahora sí, lo puedo leer. Uno, dos, tres, cuatro. Pero el archivo tiene cuatro líneas. Bien. ¿Cómo lo podría hacer para saber, por ejemplo, cuántas vocales tiene cada una de las líneas? Sería interesante. Entonces, esto queda tal cual. Leo la línea. Cuento la línea. Y aquí podría colocar un if que dijera, Ah, pero antes que eso, yo podría decir que B, las vocales son igual a, como ya lo habíamos visto, a, coma, e, coma, i, coma, o, coma, u. Perdón. Y esas, como son textos, tienen que ir cerradas entre comillas. Y eso, y entonces digo, form, i, y, en B, note que tengo que, con esto tengo que recorrer toda la línea. Toda la línea. Y ahora la línea está en B. Entonces recorro la línea y digo, if I en B, entonces tengo que decir que C es igual a C más 1. Ok, imprimo la línea y también puedo decir, print la línea tiene C. Entonces mi programa quedaría de esa manera en la que yo estoy contando todas las vocales. Lo último que tengo que hacer es volver a leer la línea y puedo decir que el archivo tiene tantas líneas también, pero bueno. O podríamos decir, esto lo podríamos borrar. Y decir, y podríamos decir simplemente la línea. Y podríamos colocar, no, dejémoslo hasta ahí nomás, perdón. Dejémoslo hasta ahí nomás. Lo echamos a correr. Uno. La línea tiene tres vocales. La línea tiene cinco vocales. La línea tiene siete vocales. La línea tiene, perdón, la línea tiene tres vocales. Y este es lo que tiene la línea. Y bueno, y le íbamos a quitar este, el uno, dos, tres. Y eso es incorrecto. La primera tiene, la línea tiene tres vocales. Uno, dos. No puede ser. Después dice que tiene cinco. Después tiene, la línea tiene tres vocales. Tiene cinco vocales. Eso no es correcto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este que está aquí, está contando las líneas. Y yo lo que quiero es un contador de vocales. Ah, contador de vocales. Entonces, aquí es donde tengo que decir que el contador de vocales es el que incrementa. Entonces, la línea tiene, sí, contador de vocales. Ahí está mi error. Perdón. Contador de vocales igual cero. La línea tiene dos vocales. La línea tiene tres vocales. Tiene cuatro vocales. Y tiene siete vocales. Eso es incorrecto. Porque la primera tiene dos. Está correcto. Y la segunda tiene uno. Y acá dice, tiene tres. Entonces, lo está sumando. Y esta tiene uno. Entonces, está sumando los vocales. ¿Qué me ocurre acá? ¿Dónde está mi error? Al yo colocar el contador de vocales fuera de este while, Lo que estoy haciendo es contando todas las vocales. Así que esto que está aquí, tiene que ser, contador, el contador de vocales tiene que ser inicializado en cada una de las líneas. Es decir, aquí tiene que ir el cb igual a cero. Iniciarse en cada una de las vocales. La línea tiene dos vocales. La línea uno tiene, la siguiente tiene una vocal, tiene una vocal y tiene cuatro vocales. Así que voy a quitarle este que está aquí. Aquí le quito este. Fíjense que el c es el que va contando las vocales. Aquí, entonces aquí yo puedo simplemente colocar la línea c. La línea uno tiene dos vocales, la línea dos tiene una vocal, la línea tres tiene una vocal, la línea cuatro tiene tres vocales, que es lo que corresponde. Y el archivo tiene cuatro líneas. Bien, espero que se haya entendido el uso del readline. Acá hicimos varias cosas al mismo tiempo. Uno, que vimos el tema de cómo dividir el archivo en ruta, ruta y nombre de archivo. Vamos viendo el contador de líneas. Vemos esta lista que tienen las vocales para saber cuántas vocales tiene una línea. Utilizamos este while que está acá, un for dentro y un if dentro. Y lo más importante de todo es que si yo tengo un open, tengo que tener un close. Mi recomendación es que practiquen este programa. Así como estamos contando las vocales, podríamos contar otras cosas, algunas letras en particular. Por ejemplo, podríamos contar no solamente cuántas letras, cuántas líneas tiene el archivo, sino que también cuántos caracteres tiene el archivo. Así que lo dejo para que ustedes lo ejerciten y que tengan un buen día.